El Círculo Infantil Amiguitos de Nicaragua del municipio Granmense de Niquero incrementó la matrícula en el tercer año de vida. En el presente curso, la institución eliminó el sexto año y potenció la matrícula de niños en el tercer año de vida. Los niños que terminaron el quinto año de vida pasaron directamente al semienternado ya que no se va a dar el sexto año de vida y dio la posibilidad de aumentar la matrícula a 72 niños en el tercer año de vida. Afortunadamente, tenemos la cobertura docente completa, tenemos 42 docentes y 16 de servicio. En el curso escolar 2024-2025, el Círculo Infantil Amiguitos de Nicaragua tiene una matrícula de 231 niños, cifra que se incrementa según se otorguen nuevas capacidades del segundo año de vida. El Círculo Infantil no solo ha sido reconocido en Niquero, sino también a nivel provincial, donde en este inicio del curso escolar fueron reconocidos tres trabajadores, donde nos da el deseo de seguir trabajando, de seguir avanzando, porque ese es uno de los llamados y trabajar en unidas, que una de las prioridades que tenemos para este curso escolar es la unidad. Un colectivo encargado del cuidado, educación e instrucción de los pequeños. Una institución educativa que sobresale por su labor en aras de la formación integral de los niños. Hortensia Cardellán, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.